¿Qué es la línea que generamos con el Banco de Nación? La línea que generamos con el Banco de Nación es una línea de 26.500 millones. Estamos y revisamos los números recién con todo el equipo en la reunión previa. Estamos en los proyectos aprobados por 20.000. La instancia de monetización es un poco menor, o sea, son los 20.000 aprobados y entra ya en la instancia de monetización. Es decir que podemos estar hablando de una línea, por demás, de exitosa en la instancia de financiamiento para la provincia de Santa Fe. La habíamos definido como histórica por el monto, nunca el Banco de Nación Argentina había definido una estrategia junto a la provincia para cubrir a los sectores productivos en su totalidad y particularmente en la pandemia. Allí es donde surge para generar inyección en inversiones, en capital del trabajo y a todos los sectores productivos. Y la respuesta de cada uno de ellos ha priorizado el esquema de inversiones en la toma del financiamiento. Nosotros seguimos acompañando con la bonificación de tasa en el esquema del financiamiento, como decía Eduardo, con una leve suba en relación a lo que es la política de tasa de interés de cualquier otra sucursal, sigue siendo una línea altamente competitiva. Mantenemos todas nuestras ofertas crediticias para el sector agropecuario, para el sector de la maquinaria agrícola. Y aparte estamos trabajando ya desde hace un tiempo en conjunto con la provincia de Santa Fe, en un programa que nosotros hemos llamado Santa Fe de Pie, que es un programa de asistencia crediticia en conjunto con la colaboración para el subsidio de tasa por parte de la provincia y la monetización por parte del Banco de Nación. Eso está teniendo un desarrollo muy exitoso. Y nosotros como provincia, alentarlos, pero fundamentalmente agradecerles. Entonces confiamos y creemos y valoramos lo que cada uno de ustedes hace como emprendedor, como empresario, como quien asume riesgos diariamente, sosteniendo su empresa, generando empleo e invirtiendo en nuestro país. Que hemos trabajado en conjunto con Omar, con el gobierno de Santa Fe y con los santafesinos, son parte de ese compromiso de aportar por la producción, por el empleo y por las pymes nacionales.